Un cargamento de pacas de paja que iban en dos semiremolques de un tracto camino se incendiaron y destruyeron dicha unidad en la carretera San Martín-Pastor Ortiz, en el municipio de Purbandiro, a donde se movilizaron elementos de bomberos y rescate, quienes evitaron que se reportaran pérdidas humanas. El siniestro fue reportado por otros conductores que pasaban por la zona y llamaron al servicio de emergencias. Asimismo, el chofer tomó la precaución de sacar la unidad de la cinta asfáltica para evitar otro percance. Los socorristas llegaron al sitio y apagaron las flamas que alcanzaron a consumir la cabina y el cofre de la unidad. Al momento, se desconoce cuáles fueron las causas del incidente, que no dejó lesionados, solo daños materiales.